Pero contento, triste porque me quisieron hackear mi cuenta y me borraron todos los videos casi del año Pero no importa, les vamos a demostrar que nosotros no solo somos videos Nosotros somos un clan, un grupo, somos Cheven Familia Nada nos derrota, nada nos achanta, nada nos pone triste Gracias el mundo, gracias Colombia ranqueadísimo, Ecuador, Perú, Holanda, increíblemente, Estados Unidos Gracias, gracias, thank you everybody around the world Y que puedo decirle, me hackearon la cuenta Ayer amanecí con Facebook, hablando y hablando para que Bueno, si querés, mientras hablamos, Carlos Marcó, enciendo la estufa Porque vamos a hacer unas costillitas a la parrilla Voy a enseñar un regalo que me mandaron, un regalo fantástico que les voy a enseñar Bueno, ya saben que hoy enciendo con biofuego Ya está en todas las colonias, me decían, ¿dónde? Felicito a la gente del supermercado de la colonia que ya tiene biofuego Ok, ahí donde está el carbón, donde están los fósforos Donde todavía hay gas Hay gente que lo usa, me preocupo por eso Pero todavía hay gas, ahí está Ahí está biofuego ¿Ve acá, Lombarco? Primer programa después de Navidad Estuve aisladito un poquito Perdón, por dos días me hackearon la cuenta más o menos Creo que no pusieron groserías, pero me borraron todos los videos del año casi Pero como digo, yo no soy un video ni 10 ni 20 Yo soy mi gente bella, yo soy mi mundo bello Seguimos dándole Volvemos a hacer los videos que hicimos en el año No se preocupen, nos vamos a repetir Nadie nos va a hacer sentir menos por eso Ponerle la luz al celular y dime para que mire La luz, el rayito, un rayito tiene que salir por algún lado Ahí está Vamos con biofuego Guadalupe, Gamastagalpa, lo más linda Dímelo lo más linda Aquí está Tamaulipas, México Estamos en México ranqueadito, biofuego Guatemala Oh, Guatemala Si estás en otro país que no sea Nicaragua Busca cosas que enciendan tu fuego natural Ahí hay, en otros países hay más todavía Ok, México, lo amo Dímelo, güey Vamos a ver, mexicano Andale, güey ¿Cómo va, puto? ¿Cómo va? Granada Vámonos, enfoque ahí Ahí está No andan con babosada Biofuego, papá Aquí se los voy a dejar Se los voy a dejar en la descripción de este video Biofuego Ya está en todas las colonias, papá A ver Punto número 2 Como me borraron mis videos Tengo que volver a decir las cosas Que la cebolla en la parrilla No esté de cochino No esté de degenerado Lávela Eso que con cebollita limpiamos Lávela Bien cepillada Después bien lavada Ok, no andes creyendo Que no sé qué Que la cebollita La cebollita no hace nada La cebolla no mata Ni una bacteria Miren estas costillas Que tengo aquí Dímelo Dos pulgadas de costilla Papá Les voy a decir Cómo quedaría esto Crunchy Lo que es la corteza Pero en este video No porque este video Es corto Ok Entonces vamos a hacer algo Vamos a poner esto aquí Para mientras Aquí dejamos Gracias Yo no le cobro a nadie Aquí vienen muchos emprendedores Aquí están todo El que quiera venir Gracias Cinco millones De reproducciones En el mes Cinco millones Yo no monetizo Señor Yo no me gané un peso Ni pretendo Porque una vez Que vos ganás Contaminás Contaminás Lo que haces Porque lo haces por dinero Yo me gano mi dinero Por otro lado Y yo publico Para usted Para que usted cocine mejor Para que la ama de casa Cocine mejor Para que el dueño de restaurante Tenga más comida Para que el tenga buffet Tenga más comida Para que cocine más fácil La calteo Algunas veces Si me ha salido comida Que no ha estado buena Probablemente en el año El 24 Cometí Par de errores Los cometí Tuve un problema Con los delivery Y lo tuve Pero uno mejora Levántese Levántese Tenga pena Si Pero mejore Apenas úsela Para mejorar Ok Gabriela Sánchez Alegría Necesito la receta De la salsa De lomo relleno Ya Creo que esa la pude Rescatar No estoy seguro Si no voy a hacer Una salsa Mañana Ok Natasha Romanoff Chef Diga una frase Guatemalteca Pilas patojo Pilas patojos ¿Pilas patojos pues? ¿Pilas patojos pues? ¿Vamos a ver el video pues? Ok Me mandó Don César Volví a ver esto Esto para atrás Don César Osorio De Inisa Acero inoxidable Me emociona Mi baby Mi juguete Aquí voy a poder Poner el horno Aquí voy a poder Poner la parrilla Me vino ayer Yo Las empresas A mi no me pagan Tiptop Me manda un poquito Tiptop Me manda De pronto Un poquito De producto Yo puedo hacer videos Todos los días Doña Coco Que la hermosa es inglesa De pronto me manda Y ahí Nada más Arroz Faisal Me ha mandado arroz Para que le haga a ustedes Pero yo no recibo plata Don César Esperate No me malentiendan Si me quieren mandar A estas empresas Pues lo recibo ¿Verdad? Pero no es mi fin No es mi fin O sea No es mi fin primordial El primero es servir El segundo Si una empresa quiere Estar acá Y salir Y pagar Pero bueno Mi amigo Don César No necesita hacer eso Me mando esta belleza La vamos a escorchar Mira como es el pueblo Saludos Desde San Francisco California En San Francisco En inglés Hi Hello everybody En San Francisco We say hello From Managua Nicaragua Otro idioma Luis Parrales Saludos chef Desde la comunidad Los Cocos Municipio de Telica Fiel seguidor Feliz Navidad Telica Vamos a hablar Con un acentito Así Teliqueño Así Vamos a ver Como sería Este Va Que van a comer En Navidad ¿Vos? No Este Entonces ¿Toma en Navidad? Algo así No sé Esta imagen No me trajo cuchillo Puede abrir Mi regalo Bro Carolina Carolina William Saludos Papá Eric Gutiérrez De Camilo De Camilo De Camilo Ortega Dímelo San Juan Lo más linda Camilo Nos vamos Vuelvan a ver Esta locura Vuelvan a ver Esta locura Dice don César Aquí para que le pongas Tu logo Don César Póngale misa Papá Póngale misa Aquí Que sepan que usted Hace esta belleza Mira Yo Me quedé impresionado La puedes usar así Esto es para Portabandeja Voy a abusar De su confianza Don César Voy a abusar Ah no Porque están que de galla Como por aquí Verdad Si Habría que medir Pero creo que hubiera sido Bueno otro Portabandeja Pero soy un Deberado abusador Que paso No nada Es que están entrando Un montón de mensajes Que no los puedo leer Rápido Ok Yo sé Miren Wow Y mira Mira Y esto como se pone Oh Oh así Wow Mira No jodas Don César Te hace los equipos Todas las medidas Ahí está Ah ¿Quién me aguanta? Bien Mi agua Bastante gente De Honduras Está Publicando Honduras Honduras ¿Cómo está vos? Como a los hondureños Salza inglesa Mostaza Mantequilla Paprika Curry Vamos a dar la marca Del curry Porque les pedí Sazonadores No me lo quisieron mandar Como que le estaba pidiendo Plata Eso es mi modo Así que Todo el mundo A consumir este Por lo mal agradecido De los otros Está en la brasa Mira esto Esto de De biofuego Te lo voy a enseñar Otra vez Mira la pura brasa Baby ¿Sabes lo que me gusta Carlos Marco? Que las patas Tienen freno ¿Cómo será? Para abajo O para arriba O para abajo Para abajo Fontana California Don Eddie Salmerón Don Eddie Salmerón Ahí está Está frenada Wow Me emocionaba Mi bebé Pero voy a la parrilla Papá ¿Cómo me miro así Con mi equipo En mi mesa Ahora? ¿Ah? Gracias a don César Inicia En los semáforos Del nuevo diario Te hacen el equipo Que vos querrás Full acero Los coisos Y en lámina Lámina No cualquier cosa Vamos Preparamos las costillas Ok Ya están las brasas Sal Amor ¿Ah? ¿Te puedo escrupir un minuto? ¿Sabes cuáles son las medidas Del baño María? ¿Cuáles son las medidas Las medidas Del baño María Miden como Como casi dos metros Por cuarenta Ok Tengo a la venta Este baño María Lo de aguate mojado Y si lo quiera llevar Para negocio Ahí está Ahí está Vámonos Sal con tamarindo De mi hermano chimichurri Chimichurri Qué animal No, mi hermano De la pacherri Olvídense del tamarindo Él me la regaló Es para hacer como trago Y a mí se me ocurre Preocuparle en la receta Sal normal Ok Por favor A la costilla Sal normal Sal Es color oscura Porque trae tamarindo Y la costilla Va bien con cualquier Sabor a fruta Pimienta Encontré esta Baratísima En el supermercado Ok Le recomiendo Medias cucharadas De pimienta Jennifer Monterrey Cuánto vale No sé Me la regalaron Jennifer Me la regalaron Don César Lo amo A la gente Que está encima de mí Esto me hace llegar Más fácil A todos los hogares Gracias Don César Para mí Wow No sé cuánto vale Le prometo preguntarle Le voy a poner después Voy a editar la publicación Y lo voy a poner en la descripción Si me está viendo Don César Amor Y además Don César Cuánto vale esta mesa Curry Medias cucharaditas Paprika Medias cucharaditas Se la venga a ver Decirle amor Si no estoy desesperado Por vender nada Yo Cuánto la vende Dice Jennifer Monterrey Que me den Ya Sin regatearme El baño María Tiene luces Tiene baño María Tiene a la fría Tiene todo Rueda Todo Si me dan 350 dólares Se lo llevan No me piden rebaja Porque me costó mucho más ¿Vos estás dando 400? No importa Yo le di a mi gente En 350 El secreto De las costillas Pasame amor Chimichurri Pasame el chimichurri Datos de Don César Whatsapp Amor Por favor No Que no va a dar el número De Don César Porque era Dios El gerente ahí Contestando Acá el número De un vendedor Yo tenía hecho chimichurri Entonces Yo creo que mi video Ya no está Porque se lo robaron Pero Le pongo chimichurri Pero el que no sabe Que es un chimichurri Perejil Aceite Sal Pimienta Vinagre Esto lo dejan Por lo menos Unas dos cucharadas Pueden ponerle solo Perejil Vinagre Y aceite de arroz Esto lo dejan Por lo menos Tráeme el aceite de arroz En spray Amor Por favor Por una Y un trapito Para limpiarme las manos Miren eso Mira eso Wow Que bárbaro Mira el fuego Se tiene que ver Vamos Ey La dejan al menos Al menos Dejan esto Unas dos horas Veinticuatro horas Y van a quedar Esas costillas Vuelvan a ver esto Vuelvan a ver esto Ay voy a hacer algo Si me hicieron una broma Y yo no sabía Que era el Gracias a Dios Fue educadísimo El hueso Primero Aunque estas costillas Son pura carne Más que hueso ¿De donde se consigue El aceite de arroz? En mi pancito En las colonias Si no Miren Mira Mira El aceite de arroz En Nicaragua Solo hay una marca Y se escasea mucho Ok Entonces Casi siempre Donde miro que hay Es en mi pancito En Santo Domingo O en las colinas Si no en Superporta Y en todas las colonias Ojo Ya papá Como los hombres Macho Alfa ¿Qué te asustas? ¿Qué te asusta? ¿Qué te asusta una chispita? Ah Dejaría de ser Carlos Marco Vamos a traer un poquito De sas de tomate Un poquito Y barbecue Mostaza Una cucharada Macho, lomo, plateado, ahumado Francisco Rodríguez Así es Pancho, así Pancho, Francisco Salsa inglesa Mostazo una cucharada, salsa inglesa una cucharada No digan que no les estoy diciendo después Brother, clase mesa No freguen Gracias Don César Y misa queda Amor, llamá a Don César y preguntarle el número del vendedor Y cuánto vale esta mesa Oficialmente Regalazo, bro Regalazo Mi casa es chiquita, mi casita es humilde señores Yo trabajo con pocos recursos Así que, pues agradezco el detalle Verdad, yo No pretendía, me llamó Don César Y me dijo, no te escuadreando Aquí tengo Una mantequilla Que tenía preparada con perejil Mantequilla Con perejil, dos cucharadas No se me hagan los que no Los que no me entienden después Salud a la familia de Jeremy Jeremy Ya Jeremy quiere la receta Del tres leches Vamos a esperar a ese tomate Y el barbecue en bolsita Ay amor Mantequilla Mostaza, salsa inglesa, perejil Aquí está Ay, ahí está el despachento Salsa barbecue ¿Se te apagó qué? Se me pone el negro Ahí está Ahí está Ahí está Mauricio López Y le mando un saludito Decirle que después le respondo Hasta El Salvador Nos vamos hasta El Salvador Estamos rankeados en El Salvador ¿Qué onda vos? ¿Qué onda vos? ¿Se van a salvadoreños? ¿Qué voy a decir? 14 de septiembre Saludos 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 de El Salvador Mira, mira, mira Fuego lento Miren lo que conseguimos Con un fuego lento Cocción pareja Mira, mira Qué lindo este hueso Te estoy enseñando aquí ¿Te vas para allá Carlos Marco? Y ahí Lo que te digo El humo ahí ¿Qué quieres que haga? Y que tiene que haya humo Aguántenlo Como macho Ay, está el humo ahí Carbón a pilas Estamos activos Colombia